bueno amigos empezamos ya a estar con el agua hasta el cuello aquí no hace bien a 10 pero merece la pena hay que decirlo venga compañero queréis salir vamos a decir algo como lo estáis pasando y ahí tenéis ese pedazo de cascada de la piel carden y haciendo hueco ahora venga el tobogán, cuidado, seguimos, seguimos cuidado con la caña, venga Cristina te toca son gente aventurera de las que me gusta a mí, venga vamos no le temen a nada, a nada le temen estas campeonas, vámonos con el agua casi hasta el cuello, casi hasta el cuello no miréis para abajo, la que tenéis vértigo, no miréis para abajo muy bien me voy a apoyarla, vámonos no mire, no mire, ya está, esto es fácil y aparte si te cae, tienes un pedazo de posa ahí, que no vea el bañito que te puedes dar hemos salido un poquito del río, porque estaban cansaditas de tanta agua pero han decidido volver a eso, así que vamos para adentro ya el equipo nuevamente se incorpora al río, ¿como veis esta incorporación? bien, bien, bien el verde sigue siendo nuestro gran acompañante durante todo el recorrido ya sea por agua como por sendero ya disfrutando del último baño, Cristina aprovéchalo, que ya nos vamos de vuelta ¿qué y así es nuestra comida? me guste natural es el mejor, pequeñito eh